Tu hubieras hecho caso de lo que yo te decía No anduvieras tropezando, tú no te lo merecías Chaparrita de mi vida, clarito te lo decía Ahora andas arrepentida con la sombra de tu cuerpo Chaparrita de mi vida, hubiera sido en otro tiempo Porque yo te lo explicaba, tú decías que no era cierto Ahora quieres regresar tú conmigo a mi lado Hasta ahorita comprendiste, ahora que ya estoy cansado De lo que tú y yo dijimos, solo queda lo pasado Música Dábete a donde quieras, con quien tú puedas pasear Puedes hacer lo que quieras, a mi no me ha de importar Ojalá encuentres al hombre, con quien tú puedas gozar Música Tomas te cargo una cosa, chaparrita de mi vida Que siempre lleves presente, que fuiste la consentida Y que tú no lo quisiste, ahora estás arrepentida Música Aquí se acaban cantando, versos de la chaparrita Nomás un favor te pido, no presumas de bonita Tú sabes como quedaste, por andar de muy carita Música 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 Música